Bueno, bienvenidos a todos chavales a un pack opening de los Buscando a los Tots. Estoy aquí con Brandan y vamos a ver si tenemos suerte. Vamos a salir los 10 sobres de Jumbo Premium estos. Yo creo que sí. Yo creo que no. Estamos en la Xbox. Y vamos a ver, es mi primer pack opening en Xbox. Yo creo que puedo tener suerte en Xbox, ¿no? En Xbox, sí. Yo creo que sí. Yo creo que se puede quedar pillado, ¿no? Sí, la verdad es que... Puede ir rápido, ¿no? Que le quede sin nada y ya está. Bueno. Primer sobre, venga. Empezamos con los Tots. Ahí están... Joaquín. Es que... Yo no sé por qué tengo esta suerte. Joaquín, tú. Ojo, me hincha contratos. Ah, donde faltan. Eh, la equipación del Celta. Joaquín. Qué gallo. ¿Cómo puede ser lo mejor Joaquín? Joaquín es cojo. Era bueno hace 20 años. No, envía todo al club. Ojo, tú. Madre mía. Empezamos bien. Toma, tío. Hágalo tú porque... Bueno, ya no se maneja esto. Toma el hecho que da. Sal de abajo. Ojo. No está así. Ojo que sabéis abrir sobres. Vamos. Ya, ya. Uy, qué lag, por favor. Eso es mala señal ya. Yo confío. Este sí. Va a ser este. Va a ser. Ahí está el azul. VAMO. 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 Eso es. VAMO. Segundo sobre. Uh, qué velocidad. Míralo. Eso es. Vamos. Vamos. Pero esto que me toca a mí. ¿Qué? Esto que me toca a mí. A ti te toca pues que te lo has pasado bien y tal. Que tú no tienes la K-pop. Que tú no la tienes, hombre. Vamos, qué contento. Uh. Vamos. Vamos arriba. Espérate. Vamos a ver cuánto cuesta. Ay, no. Todavía no va a salir el precio. Bueno, sí. Vamos a intentarlo. Oh. Te ha tocado a ti. Te ha tocado a ti. No lo puedo usar. ¿Lo puedes usar? No. Pero las risas. A ver cuánto va. Ojo Sterling. Y... No sale interrogación. Ahí está. Buen precio. Sterling. 95 de ritmo. 90 de regate. 95 de ritmo. Hijo. 95 de ritmo. Cuatro de figuras. Es del año 94. Tú que sos niño. ¿El año 94? Tú que... Que le saco 4 años yo a este pavo. Madre mía. Hola chaval. Brandon. Muy grande, Brandon. Muy grande. Dejadle un like a Brandon, hombre. Yo comí a casa y no me toca nada. Que es mi cuñado, que es de familia. Y le va a tocar pues nada, claro. Mira a Harry Potter, vamos. Tu peor. No sé, es de chino. Old Trafford. Bien. Me importa. Ahí está. Ahí está. Es que... Vamos ahí. Vamos a ver. Muy épico. Ojo que me va a tocar ahora otro. El Kun. Se viene. Se viene. Se viene Ture. Se viene Ture. Espérate. El Kun. Vamos a guardar Sterling de momento. Ahora se te borra. Vamos allá. Y ahora me va a tocar a mí también otro. Tengo buena suerte. Abre tú. Ah, yo, yo. Ya verás. Ahí está. Como no va con lag, pues... Joder, Brandon. Ya. Ya te has salido, tío. Madre. Increíble. Madre. Y ahora yo, como soy un crack, pues me sale otro. Es que qué suerte de verdad. Y me sale un turco. Madre. Madre. Me da vergüenza. Ojo. Mil monedas gratis. Sí. Casi. Ahí el balón, tú, el balón. Me importa el balón. Ojo, Brandon, que es tu momento. Coge, no, Andres. Y cuando seguido me contratan. Te vienes aquí todos los días, tío. Ojo. Confío. Pero es que sin saber abrirlo, eh. Venga, va. Otro. Vamos. Ojo a Esteli. Estamos viendo los stats ahí. 96 de sprint. 97 de aceleración. Madre mía. Ojo. ¿Qué pasa? Ojo. Otro. ¿Otro? No, ya no. Uff. Sirigu. Buen portero. Mejor persona. Pichek. Que salió Yves la semana pasada, tío. Bueno, no está mal. Pichek y Sirigu, eh. Todas las lesiones. Escudo. Escudo que me importa. Y mil monedas, Brandon. Mil monedas. Eso. Bueno, de momento no hay color. De momento no hay color. Vamos bien, tío. Tres sobres. Está bien. Y si abro otro mal, tío. Deberías abrir tú todo. Yo creo. Vale, vale. Yo confío en ti. Ha sido muy épico la Sterling. Lo de Sterling ha sido épico. Porque no está mi madre. Que si no iba a llamarla. A que lo viera. Ojo, ahí está. Ahora sí. Ahora tengo que tener un poquito de suerte. Ya es mi vida. Pero, ¿por qué? Pepe. Vamos, me importa. Pero... Joder. Todo de oro contra todo. Pero, ¿por qué no me toca oro jugadores? ¿Y por qué me toca ese bigote arrepentido? Si no he abierto nunca sobres. Madre. Tú, en serio. No toques, tío. Es que no tienes que tocar. Deja a mí. Espérate. ¿Cómo me envío este a la mierda? Eh... Hasta luego. Tengo mucha presión a mí. Toma. A mí no tengo mucha presión. Presión ninguna. Si ya has abierto a Sterling, ¿ya qué más quieres? Tío. Ha sido muy máquina. Ha sido muy top eso. Me lo voy. Muy top de la nada. Muy top. Vamos. Se viene. Lo vuelo. ¡Otro azulito! ¡Míralo! Casi. ¡Uff! ¡Fan Rabat! ¡Mierda! ¡Cargano, tú! ¡Cargano! Es que... ¡No! ¡La del Getafe no! Este juego así, tío. ¡Ojo repetido! ¡Cabul! ¡Cabul! Bueno, bueno, se verá. ¿Cómo tienes el Cabul? No sabía. ¡El Cabul! Está muy bien, tío. Vale, te vamos a enviarle a la lista de transferir. Luego ya... Bueno, le mandamos a tomar por culo. Bueno, bueno, bueno. ¿Sabes lo gracioso? Que con Sterling... Bueno, ¿Sterling cuánto costará? Es que no sé lo que costará. 300.000. 400.000. No sé. No sé, pero bueno, da igual. Más que 150.000 sí, ¿no? Esperemos. Esperemos. Venga, va. Ahora sí, tengo que tener suerte yo. Lo estoy abriendo yo. Lo estoy abriendo yo. Sí, sí, sí. Ahí está otro azul. Sí, sí, sí. ¡Geru! Pero es que todos sí... No brillantes, tío. Menos uno. ¿Y este quién es? ¡Ja! Pero si está deforme, tú. Mira la cabeza. Mira el casco que lleva, tío. Esa cabeza. Forma física, eso está bien, pero... Tiene buena suerte. Tiene buena suerte. Ojo. Abre. Ahora vengo. Te voy a dejar solo un momento. Tú abre ese. Tállate. Ay, tanta presión. Vamos. Yo solo sí. Es que es un gafe, no sé. Y es que esto se... No, no, no. Si media hora para abrir. Ah, que iba a colar. Sí, sí, media hora. Tranquilamente. ¡Ojo! Ojo al ritmo de los dos que han tocado de oro. Yo sé si se parecen a Kedira. Pero ¿qué es esto? ¿Pero qué es eso? Rau. ¿Qué es eso? Pero yo es el de la izquierda y es para qué a Kedira. ¿De la red? Kedira. Sí, sí, eh. Tío. Vaya delito. Ojo, espinazo. Ahí está. Espinazo. Eso es. Eso es. Ojo. Mira qué es ese vagabundo. Vaya pelo. Pero ¿por qué se repite Newton? Vete a la mierda, Newton, hombre. Vete a la mierda. No, no. Venta rápida. ¿Cuántos quedan? ¿Cuántos quedan? Dos. Dos, tú. Una para cada uno. Una para cada uno. Mi primero y mi último. Es que es así. Es así. Sterling. Sterling ya la toca a Güero. Tiene que tocar a Güero. Se viene. No, no, no. No lo mires. No lo mires. No lo mires. Espera, 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 espera. Azul. Bueno, un hit. Medio quinta. Un hit. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Vamos. Hola. Un touch y un if, chaval. Ojo a esto. Uy, que cojo el otro mando de la play. Ojo a esto. Vamos. Y tres jugadores de soro brillante, tal. Ahí está. Issa Trap. Ahí está el portero. Eh, pues este portero es bueno. Está bien. 85, 85, 83. Está bien. Eso da igual. Pero, joder. Tiene todos los stats. Los stats importantes de portero los tiene todos más de 80, tío. Igual se ven de así, decente. Y... Nada. Bueno, bueno, bueno. Se ha rentabilizado. Este vídeo da para like. Toma. Ojo al último. Ojo al último. Un touch y un if. O sea... Esto no me lo creo. Uff, el último. Uy, que lag. O sea, ahí viene. Kun. Kun, 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 Kun. Aaaaah. Tío. Vaya cascos llevan, tío. Gago. 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 Madre mía. En esta no tiene mucha suerte. No podemos quejar, pero... No sé qué es eso. Ama... Amauri... Repetido. Es que no corre. 55 de mi. Vamos a abrir uno de 7500 para acabar. Vale. Ya está bien. Ya está bien. No, vamos a quejarnos porque ha tocado a Sterling y un if. Esto, cómo se mandaba la mierda. Aquí. No. Aquí. No nos vamos a quejar, ¿no? Venga, vamos por el último ya. Que esto ya se han acabado. Vale. Envigado. Vale. Madre mía. Es que este lag, yo no lo entiendo. Se viene. No hace Hentaichi. Vamos. ¡Cura Buena! No. Atunes, tú. Antunes. Antunes. Es que... Pero ¿por qué? Madre mía. Pero ¿a qué peluquero ese chaval? El de antes. Pero... ¿A qué peluquero va este, por favor? Vaya cepillo. No sé. ¿Será contento, acaso? Atunes, hijo. Antunes. Vaya casco. Y Karaguni, ¿por qué un plata? Y los cuales... En fin, espero que os haya gustado el vídeo, porque ha estado muy bien, yo creo. Sterling. Sterling Touch. Suis. Y el IFS muy máquina. Hombre. Yo esperaba más, la verdad. Pues nada. Ahora habrá que hacer más para Copenín. Yo creo que de la Premier, yo creo que renta. Con que toque un Sterling o alguno de esos, renta. Así que nada, nos vemos en el próximo vídeo, chavales. Espero que os haya gustado y... Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.